Bueno, veo que tienes los huesos, parece que es como si estuvieran asimétricos. No son iguales de un lado que del otro. No sé si es que lo has movido o no, pero bueno. Añadir armature, por ejemplo, esta. Si por lo que sea has movido una posición de un hueso, te ha quedado mal en comparación con el otro, lo que se puede hacer es una asimetría. Se selecciona todo, armature, simetría. Simetrice. Entonces, este ha copiado de este lado a este. Es lo contrario, pues tienes que ir aquí abajo y cambiar la dirección. Menos X, o sea, de X negativo a X positivo, lo cambias de X positivo a X negativo. O sea, te copiará en este lado lo que tengas aquí. Y en cuanto a lo del IK, a ver, cursor a la selección, selección al cursor. Esto tiene, para cuando hacen las IKs, tienen que estar muy bien puestas. Y esto sería, control I, active. Lo que te digo que mires es, en el hueso de la IK, en las costraines de los huesos, que es diferente a las costraines normales. Mira a ver si en el apartado este de aquí, el chain, o sea, lo que es la cadena, si te está enganchando al hueso que debe o no. No, en este caso está enganchado a este hueso de aquí. Si le pones un hueso, se irá a este hueso de aquí. Si le pones dos, o sea, irá subiendo. No sé si se ve una línea por aquí. Y si le subes uno más, se iría al tercero, que es el centro. Y esto te crearía un problema. Entonces lo que hay que hacer es ponerlo al segundo, que es esta parte de aquí, en mi caso. Tú, depende de cómo tengas la armadura, claro. ¿Vale? Entonces ya sí que tendría que funcionar. Pues no muy bien, porque está emparentado este hueso. Este hueso hay que desemparentarlo. Al más P, crear pared. Al más P, crear pared. Ahora sí. Ahora tiene que funcionar. ¿Vale? La cadena. Tienes que mirar la cadena. La cadena es cero, tirá al hueso principal. Uno, tirá a este hueso de aquí. Uno. Tirá a este hueso de aquí. Y entonces solo te haría el movimiento de esta posición. Y si vas al siguiente, te haría de la siguiente de aquí. ¿Vale? Nada.